Desde el Gobierno Nacional se han realizado algunos cambios para la entrega de subsidios del programa Colombia Mayor en Sonzón. Atentos los beneficiarios sobre cómo será la entrega de este dinero. Desde la coordinación del programa se hace hincapié en que los cambios que se han tomado para reclamar el dinero a partir de este mes son decisiones tomadas desde el Gobierno Nacional. La idea es que las personas tengan conocimiento de estos cambios para evitar dificultades a la hora de cobrar el subsidio correspondiente al mes de julio. Estos cambios son, primero, el operador, o sea, la entidad encargada de entregar el subsidio a cada uno de los adultos, que hasta el mes anterior era efecti, la entidad que entregaba el subsidio, y a partir de los pagos de este mes es a través de Gana. Que para el caso del municipio de Sonzón, para estos primeros pagos, solo está habilitada la oficina principal. Con relación al cobro, también debía notar de que la entidad Gana solo admite cédulas originales. Las personas que por algún motivo tenían una credencial o una contraseña tras la pérdida de su documento, estas personas para estos pagos no pueden acercarse a realizar el cobro. Solo lo podrán hacer una vez tengan la cédula nueva. Desde el año anterior, por motivos de la pandemia de COVID-19, el Gobierno Nacional estaba girando un recurso adicional al que normalmente se daba. A partir de la fecha ya no se entregarán 160 mil pesos, sino los 80 mil pesos que se daban antes del inicio de la pandemia. Ya que solo será el pago ordinario de 80 mil pesos. Desde abril del año pasado se estaba entregando un pago adicional de 80 mil pesos a raíz de la pandemia, pero este pago solo fue por 15 meses, los cuales culminaron en el pago correspondiente al mes de junio. Además, el cobro que se realizaba a través de terceros también presenta modificaciones importantes. Se retoma el tema del pago autenticado por notaría, o sea que las personas que están cobrando por el adulto mayor a través de una autorización, esta ya no sirve, tiene que ser, como les digo, a través de notaría, y solo para las personas que realmente no puedan desplazarse al punto de pago a reclamar el subsidio. De resto, la idea es que los adultos vayan personalmente a hacer el trámite. Con relación a la entrega de fichos que se venían realizando para recibir el subsidio, estos continúan y se pueden reclamar en el centro social. La metodología con relación a la entrega de fichos continúa. Entonces, se sigue manejando el pico y cédula con los últimos dos dígitos de las cédulas del área urbana. Y para los del área rural, se continúa destinando ciertos días, principalmente los fines de semana, para que se acerquen, reclamen el ficho, se les dice el día y la hora para acercarse al punto de pago a reclamar el subsidio. Bueno, entonces la idea es que los beneficiarios, teniendo ya el ficho en su poder, lleguen al punto de pago en el horario establecido. Que no nos llegue con media hora, una hora de anticipación, porque esto nos genera aglomeraciones, que es precisamente lo que queremos evitar. La entrega de fichos con la hora y fecha para reclamar el beneficio para quienes lo hacen con poder notariado, se realizará el próximo fin de semana. Esto con el fin de que tengan la semana para realizar la diligencia en la notaría de Sonzón.